Los científico-técnicos hacen todo lo que se nos pueda ocurrir que tenga que ver con las ciencias, traducir prospectos de medicamentos, manuales, de electrodomésticos, de aparatos informáticos, monografías relacionadas con la ciencia, revistas científicas, cosas que a veces también nosotros no nos damos cuenta de lo importante que es que esté el traductor ahí, que está detrás, cosas que para nosotros son del día a día y que encontramos siempre y nos ponemos a pensar y hubo un traductor atrás para que pudiéramos leer una revista que compramos en la calle o para que podamos usar la computadora o una página web o leer un libro.